El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, informa que lloviznas y lluvias ligeras afectarán la región del Caribe. Buenos días, estas son las condiciones climáticas para este viernes 19 y fin de semana 20 y 21 de mayo del año 2023. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Siempre tenemos presencia de fuertes incendios en la mayoría del territorio nacional, las cuales están originando bastante ambientes de humo sobre la atmósfera y generando ambiente bastante caluroso en la mayoría del territorio. En relación a las temperaturas, las mínimas para el Pacífico durante este periodo de 23 a 29 grados Celsius, región central de 21 a 27, triángulo minero hacia el sur 24 a 27 y caribe de 25 a 28 grados Celsius respectivamente, mientras que las temperaturas máximas esperadas en el Pacífico fuertes entre 32 a 38 grados Celsius, región central de 29 a 36, triángulo minero hacia el sur de 32 a 35 y caribe de 29 a 30 grados Celsius. El ráfaga es estimada para este fin de semana de 33 a 44, noroccidente, Pacífico Oriental de 34 a 48, Pacífico Sur de 44 a 54, región central de Esterí, Madrid de la Segovia de 29 a 52, Inotega, Matagalpa y Huaco de 31 a 55 y Chontalesa al sur de 35 a 54, la rada de 32 a 40 y la rada de 33 a 44 kilómetros por hora respectivamente. Tenemos pocas posibilidades de lluvia este fin de semana, manteniéndose algunas llovinas y lluvias ligeras en la zona del Caribe, como también algunas esporádicas y puntuales para en horas de la noche en la zona del noroccidente. De mañana a sábado mantenemos condiciones siempre de algunas llovinas y lluvias ligeras en la zona del Caribe, mientras tanto en la zona del Pacífico mantendremos algunas lluvias actuales. Para el día de domingo, la mayoría del territorio se mantendrá totalmente despejado, exceptuando para en horas de la noche. Posiblemente en la zona del noroccidente, hacia la península de Cocihuina tendremos algunas lluvias con tormenta eléctrica, como también en la zona del Triángulo Minero hacia Río Blanco y algunas puntuales en la zona de Rivas y la zona de Managua, Masaya y Granada. Para Noticias 12, Gloria Campos.